El Hotel Ollanta está situado en una zona tranquila y segura, a 5 minutos en coche de la plaza de armas y de la hermosa laguna de Huacachina. Ofrece aparcamiento gratuito, conexión wifi gratuita, un bar peruano y restaurante con mesas de jardín. Los sencillos y coloridos alojamientos del Hotel Ollanta presentan elementos decorativos regionales e incluyen baño y televisión vía satélite. También hay servicio de habitaciones y recepción abierta a las 24 horas. Junto a los árboles del bonito jardín podrá degustar el desayuno continental, bebidas exóticas y platos típicos, como guisos preparados con judías payares, que solo se encuentran en Ica. El servicio de información turística del Hotel Ollanta le permitirá organizar excursiones a los lugares de interés de la zona. El aeropuerto de Ica se encuentra a 15 minutos en coche, mientras que el centro de la ciudad y la terminal de autobuses están a 5 minutos en coche. Se puede solicitar un servicio de traslado en taxi o moto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias por ver el video!